Hola, buenas tardes. Estamos acá en la Feria de Columbia Plus 2018. Este año tenemos la oportunidad de estar presentando junto a nuestros representados Itochu Plastics, Mitsui Chemicals y Curarai, una serie de productos y materiales que están en boga de todos, como son los materiales de alta barrera. Y hoy casualmente estuvimos dictando una conferencia sobre la parte de reciclabilidad y medio ambiente que está en boga de todas las personas hoy en día. Los señores de Itochu nos estuvieron conversando un poco sobre lo que es la guerra comercial de China y Estados Unidos y cómo eso ha influenciado el mercado latinoamericano, ya que todo lo que no se puede exportar a China está llegando a nuestra región por los altos aranceles que hay en China. Los señores de Curarai nos estarán hablando sobre los empaques de alta barrera y cómo lograr e involucrar estos materiales y sus recuperados en otras estructuras y poder mejorar el tema de desperdicios y materiales que están excedentes y se puedan reutilizar en el mercado. Tenemos también a los señores de Mitsui Chemicals con sus adhesivos y los materiales que se utilizan como compatibilizantes para aplicaciones de reciclaje también y las coextrucciones de diferentes materiales. Todos estos temas están bajo nuestra página web www.acg.com.co. Muchas gracias.